Vamos a tocar el 7 en el Teatro Ladrón de Bicicletas D'Artagnan No sé a qué hora es todavía, pero... Ha seguido para que vayan, la entrada va a estar a 3 lucas, así que está que seguir Así que no se lo pierdan Hicimos un lanzamiento del disco hace poco y obviamente el lugar donde lo hicimos nos puede atraer gente Así que no sé si hay alguien en verdad Yo Una persona Yo acá Sumamos una persona Ya, así que vayan No sé si hay alguien en verdad No sé si hay alguien en verdad Mis penas escaparon quizás Probaron todo el aire de aquí Amor No ves la pared Y luego te lamentas Quisiera ver en el fondo del mar Quisiera que estuvieras aquí No sé, tú darte a Dios No sé, tú darte a Dios Pero nadie nos puede ser la verdad Y en el sol Hazme bien Que solos estaremos despuestos Hazme bien Hazme bien Hazme bien Hazme bien Lejos tal vez Me enciendo y me regalas el mundo Hazme bien Hazme bien No sé, yo no sé No sonrisa No sonrisa Es tu andación Lo sé Y tú también Nadie nos miente Pero nadie nos dice la verdad Y si los estaremos después Otra vez Caminaste Vetez tal vez Con el sueño me regalas Que busquen Con el sueño me regalas Con el sueño me regalas Al friend Con el sueño me regalas Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.